Te cuento que la botana realizó su nueva producción fotográfica y Break fue invitado para cubrir todo el back. A continuación te mostramos todas las imágenes y la nota exclusiva para nuestras cámaras. Vamos a verla. Hola audiencia de Break, mi nombre es Magalito Oledo, soy una de las integrantes del grupo La Botana y acá estamos en el backstage de la producción de fotos para la gráfica de Tentaciones. Tentaciones es el nuevo espectáculo de La Botana que vamos a estrenar el próximo 27 de julio en el Teatro San Martín. El elenco está formado por 23 personas, entre cantantes, bailarines y actores. Este año la obra se va a tratar básicamente de los 7 pecados capitales. Vamos a ir abordando cada uno de los cuadros con mucho canto, glamour, baile y actuación. Y bueno, en esta producción quisimos reflejar un poco lo que es la tentación con mucho cuerpo al desnudo, como siempre está acostumbrado La Botana y por supuesto dándole toda la sensualidad. En esta oportunidad, como en las otras veces también, confiamos en la gente de Estudio 1 para la fotografía que siempre nos entiende y trata de mostrar lo que nosotros queremos. Hola, me presento, mi nombre es Valentín, soy uno de los fotógrafos del equipo de Estudio 1 de acá de Tucumán. En este caso estamos a cargo de la sesión de fotos para el grupo La Botana, un grupo muy reconocido de Tucumán, que bueno, a lo largo de los años siempre estamos haciéndole las fotos para el teatro, para eventos, en fin, todo lo que es la cobertura. Y bueno, en este caso una propuesta, tentaciones para el teatro, bueno, ya la van a ver en cartelería y esperamos que puedan disfrutarlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. Bueno, estoy participando ahora en la producción de fotos acá en Estudio 1. Un trabajo bastante largo, pero por suerte estamos terminando y creo que el trabajo se va a ver y va a ser espectacular. Bueno, quería contar un poquito lo que hicimos hoy. Queremos contarle a la gente la obra, la obra pero en imágenes. Y bueno, para eso nos tenemos que animar a hacer lo que la gente por ahí no se anima y queremos mostrar esto de las tentaciones, que es el nombre de la obra que se viene ahora para julio. Y bueno, creo que con Valentín hemos trabajado bastante bien y se va a notar en el trabajo fotográfico esto que queremos mostrar, de las puertas que se abren, las tentaciones y un poquitito para que la gente se anime y nos venga a ver. Bueno, en este caso la propuesta fue Tentaciones, es el título de la obra. Y bueno, trabajamos con luces de estudio, generando una luz, digamos, para los ladrones, con un efecto de sombra en los ojos, sombras bien marcadas en un aspecto donde se marca un poco lo que es la obra. Y bueno, se trabajó con luces de estudio, con cámaras digitales, todo equipo Canon y bueno, los dejo para que ustedes puedan disfrutar. ¡Gracias!